...divertidos y emocionantes. Yo quiero agregar algo rapidito a esto de los juegos buenos o no. Y es una experiencia que alguien me dijo y es completamente cierta, ¿no? Hace más de un año me invito a cenar a alguien que para mí es un ídolo. Y me de verdad que nadie me invita a cenar. Y estaban sentados en la mesa y después de media hora de estar así de ¿Qué voy a decir? No la quiero regar, no sé, a una boca. Lo primero que se me ocurre es preguntarle, ¿qué hace bueno un videojuego? ¿Cómo hace un videojuego bueno? Y para hacer una pregunta muy tonta, ¿no? O sea, no hay mil negros, no es de que metas a una licobrajea y meten chichonas y... Y me dijo, míjate que es muy... y eso se los comparto así con ustedes. Es hacer un videojuego es como si te dijo una chavata que te gusta. La chavata que te gusta. Y lo que tienes que hacer es buscar ese balance para que la chava que te gusta la puedas complementar tú con algo, pero al mismo tiempo mantener tu personalidad y no poderte o no ir a alguien que no... Y eso es muy cierto, ¿no? Digo, hay un proveedores que... Y yo creo que... Y hay un proveedores que es un defecto, ¿no? Y tú tienes este... Pockets de... Que te arriesgamos en algo diferente a lo demás. Y esto es muy, muy, muy cierto, ¿no? Tienes que pensar en tu público, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere, qué es lo que le da a ti. Y al mismo tiempo poner un poco de personalidad dentro de... Y también es tan sencillo como si no es una chavata. Me gusta, todos aparentamos a ser alguien que nos va a morir, que es parte de... De, ah, sí, yo soy inteligente y no... Y tú no lo crees, porque no es tan como el... Sin embargo, estás aparentando algo en tu lugar para conquistarla, pero al mismo tiempo... Tú, y no... Y tienes que enseñarle esa parte de ti que le puede gustar y que le puede gustar. Yo creo que esto es lo mejor que las personas que se le oíban todo el lado. Y... Y hasta la fecha... Lo valú de esto poderlo hacer. Bueno, una única pregunta de mi parte de las personas con el público. ¿Cuál es su modo de obrisa? El que estamos formando. Esa pregunta es de las cosas. ¿Cómo te preguntaste? Sí, pues, ¿dónde está mi don, por ejemplo? ¿Pero de qué dijiste? Preguntarle, ¿a qué? La idea. No sé por eso de ahí, ¿verdad? Pero también otra cosa, ¿verdad? No, no. ¿Habas de eso? Muchísimo, yo quería llevarme un jardín. Bueno, sí. Sí, también chiquita, pero bueno, no. ¡Toma! Ahora, es que es más imposible para mí contestar, porque es una cuota más imposible. Pero yo creo que es el tipo de acción en el punto 5, que es el tipo de acción 6, para que 2, Macri , EGO, y RETO. A mí me encuentro con esto, tengo 35 años deelecto Millคน. Y si te digo que nací con las consoles, me gusta las cosas retro. Entonces, la verdad es que retro, Pac-Man, me sigue dirigiendo todos los días, hasta lo nuevo que hay de Pac-Man. Y porque también, posiblemente, sean de los retros, lo que más me gusta. Después, fui o soy de la generación de Mario 2, cuando llegó, dije, wow, esto me gusta. Y más adelante, desde, no sé, hay tantos títulos en la vida, desde una versión de aquel que llegó a las consolas de OutroRam, o sea, todavía, si te vas a comentar algo de cosas viejas que me encantan, por lo sencillo, lo padre, que eran, lo divertido. A lo que voy es que es difícil decirte cuál es el top 1, ahora son más en live, por ejemplo, cosas casuales, porque sigue siendo el género mi favorito, con mi esposa y con mi hija, me divierto con Zuma, Revenge. Es algo nuevo, de PopCap, no, no es nuevo, es un juego nuevo, es viejo, es una empresa que fue absorbida por EA, PopCap. Tienen títulos que me encantan, por lo fáciles, lo divertido, lo bien hecho que están. Y juego todo, ¿no? La verdad es que soy un consumidor de muchas cosas, me juego hasta cosas de películas, son pocas de a lo mejor las personas que he conocido que de repente juegan Scarface, escucho esa película, quise conocer el juego, me gusta, me gusta, me gusta, soy fan de Spielberg, me encanta Joss, no sé si es en el Google Timurón, pero bueno, yo dije, wow, por fin. Soy fan de Joss, soy fan de Joss, o sea, soy viejo, entonces en ese sentido, sigue jugando cosas que cuando llegan ahora, para muchos representan, por lo que hoy no es la experiencia de la tecnología y el hardware, cosas muy, muy diferentes, pero sigue desde este tiempo, entonces consumo de todo, y decir uno, yo no lo hago, creo que juego mucho. Y bueno, esa es la pregunta, yo soy fan de, bueno, yo igual empecé con el punk, en un cine, jugando, ¿no? Y en esos tiempos, en los 80, hay una máquina que me gustó mucho, Reader, de Tecno, de 1986, yo era tan fan de esa máquina, bueno, en esos tiempos, era en farmacias, cosas así, te ponían la máquina dos, tres meses, ya no jalaba tanto, la cambiaban, te ponían dos, etc. Esa máquina la fui siguiendo por nueve locales, en esos tiempos, o sea, yo vivía en toda México, en Cuacarán, como, si alguien me gustó, 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 la séptima vez que la jugué, tenía galerías aquí en el circuito interior, o sea, hasta allá, o sea, de secundaria llegó, o sea, de secundaria, ahí me iba en mi camioncito, si estaba siguiendo, y casualmente regresó, a la vez de la farmacia, donde, donde empezó a jugar, y ahí por fin terminé. La llegué en 2016 la primera vez, por allá en galerías llegué hasta el 21, por fin, al 27, y ya, con el bucito final. Bueno, después de eso, ya toqué con Country, Metal Gear, el Metal Gear Solid, en Colima, es una experiencia muy buena, Metro, es un rey de Resident Evil, Silent Hill, soy fan de los, Silent Hill, de cualquier juego de terror, por eso de las emociones, ya mencioné, somebody, Sendak, también se han de los, CELDA, el Goal War, y es software, y luego también el de A101, ¿no? No, 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 sí, sin decir que no puedo. Yo no sé ustedes, pero para, tal vez, para también definir qué tan bueno es un perro es, más allá de su capital, y de qué tan bien logrado, este, gálicamente, música, todo eso es, todo lo que rotea, todo lo que, todo lo que, no sé, la gente con la que lo jugabas, qué pasabas en tu vida en ese preciso momento. Y no sé, tanto en mi caso, no sé, mi abuelito me compró mi, el primero de mi noceso de la escuela fue Ojeino Stavio, que hizo, o sea, fue impresionante para mí. Les tengo que contar la anécdota, yo casi no tenía dinero en ese tiempo, y mi abuelito me acompañó el primer día que se lanzó aquí en México, me acompañó a Perico, a papá, y yo llevo y me dicen, no, pues, como ya se está agotando, vamos a subir el precio. No, y mi abuelito me ubica así de, me desencaje, así como, está triste, no, 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 yo te pongo más, y hoy lo vas a jugar. Oh, yeah. Pero para mí no es, no es tan complicado, me gustan muchos juegos como el Metal Gear Solid, como Shadows, Shadows, Mercolosos, o Alton, sin embargo, para mí no existe un mejor juego que Crono Trigger. ¡Uh! La primera vez que lo jugué era en uno de los primeros RPG que jugué en mi vida, y en ese tiempo yo no sabía mucho inglés, estoy hablando de la secundaria y todo eso. Entonces, yo lo jugaba con un diccionario inglés español, porque no quería perderme nada, absolutamente nada de la historia. Oye, hasta lo probaba en las madrugadas para seguir jugándolo, y lo jugué, todos aquellos que no han jugado saben que tienen múltiples finales, entonces lo hacía, pues, mucho, o sea, me salvaba muchas veces antes de tomar ciertas decisiones y me regresaba para seguir esa historia, y luego me regresaba para seguir con otras líneas de tiempo. Por ahí me di cuenta que los grandes juegos realmente te siguen aún cuando ya apagaste la consola, cuando ya la apagaste y te vas a dormir o te vas a hacer lo que tengas que hacer, todavía está en tu mente lo que acabas de vivir, todavía le sigues pensando sobre qué es lo que va a pasar, o todavía, aún no hay años desde la primera vez que lo jugué, todavía, sin darme cuenta, a veces sigo las melodías, las ola de ciertos momentos de Chrono Trigger, y para mí sí es como el mejor juego de la historia. Le he jugado muchas veces y lo seguiré comprando y lo vuelven a sacar para las dudas, la oportunidad de comprar. Gracias, Celga. Pues, yo creo que como muchos de los que estamos aquí, pues también, en un nicho también jugué mucho lo que fue Atari, yo por ejemplo recuerdo mucho el Play Position, era uno de mis juegos favoritos, luego de ahí saltea lo que fue el PC, la verdad es que jugué por mucho tiempo y aún no sigo jugando Super Pirates, no sigo jugando mucho, hoy en día hay particularmente tres juegos que para mí ya son de mis favoritos, que es Alan Wayne, que Alan Wayne me gusta mucho por su historia, por su narrativa, Halo Rain, sobre todo por el contexto del mismo juego, se me hace bastante innovador y bueno, la historia también me encantó, y también con esa parte de los padres, es bastante interesante, y Red Dead Redemption, también se me ha sido un juego bastante interesante, sobre todo porque fue una apuesta por parte de Rockstar, saliéndose un poco de lo que era Grand Theft Auto, y Red Dead Redemption también es un gran título, sin embargo yo creo que el juego, tu juego favorito, siempre tiene que ser el juego que te detenga, el juego que te llene a ti, el juego que te envuelva, y como dice bien aquí hay que, pues tienen que ser el juego, son de esos juegos que siempre te acompañan, no más allá de la consola, digo, tú lo apagas y de repente empiezas a ver la televisión, empiezas a relacionar muchas cosas del nuevo videojuego, o desde el punto de que tu iPhone, de tu M3, de tu Walkman, pues ya cargas las canciones de ese juego que te gusta, ¿no? Entonces, si un juego, eh, cumple con esos etándares y te gusta, sin importar, la verdad, sencillo, lo complejo que eres, pues ese debe de ser el juego favorito, como digo, particularmente son mis juegos contentos. Gracias, Ryan. I agree that a lot of games is the emotional, how you remember it, even newer games with the music that they have, Grand Theft Auto Vice City, Midnight Substreet Racing, very good soundtrack, and I would hear those songs and it would make me want to play the game more, if I just hear the song on the radio or something. My favorite games are, of course, the older ones, Super Mario Brothers and Batman on the Death. It's a really good game, yeah. And then Grand Theft Auto Vice City, I just loved the other ones before that as well. But Tetris is the one game that I can go back to. I don't really crave going back to playing Grand Theft Auto Vice City more, but Tetris is a game that never gets old. It's just elegant and beautiful. Jajaja. 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 conoces a Kila de Antonio, conoces así a Bosque de Gemas del Mo, a Hawthorne, que es de televisión, y dicen, ah, sí, 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 entonces, aquí yo, bueno, mi opinión es de que no hay que pelear, bueno, no hay que comparar, hay que decir que solamente la prensa, acá uno se va a meterse a su fuerte, y también hay que ver que en México falta, falta libre de prensa, bueno, es una opinión. Hola, sobre desarrollo, bueno, yo soy, soy el fundador de mi club de videoconferencia, la escuela de Politécnico, este,